Hola, yo soy Luis Méndez, tengo 25 años y mis amigos me conocen como Yawi. Juego fútbol americano. Me apasiona mucho el fútbol americano y la pelea. Son cosas para mí muy importantes. Bueno, voy a divertirme, a conocer nuevos amigos, a ver a las chicas. Me muero por conocer a las chicas y a pasarla bien, digo, a destrozar a Acapulco. Bueno, me gustan todas, pero no me gusta ninguna que esté gorda, esas no me gustan. Del antro, invariablemente llego, estoy con mis amigos, revisamos a ver qué hay. Si hay una chica que me guste mucho, que me llame mucho la atención, prefiero ir solo. Soy muy ordenado y me gusta tener todo así, como lo ven ahorita, así me gusta tenerlo. No he puesto boxers, creo que van a tener que andar encuerrado todos los días. Voy a divertirme sin límite. Mi nombre es Juan Fernando Lozada Zúñiga. Cuando me veo en el espejo en la mañana, digo, todas las mañanas amanezco guapo, pero hoy me la mamé. Me encanta el gimnasio, me encanta andar en moto, la adrenalina que sientes en andar en moto, sabes que si te caes vales madre, ¿no? Me encanta la fiesta, el desmadre, chupar, mujeres. Las mujeres en general me gustan que tengan cuerpo como atlético, que sean p***as, ¿no? Pero que tengan cuerpo. Cuando salgo de desmadre me encanta llegar, ubicar así dos, tres hembras que estén, les hablo, cotorreo, les invito unos shots, no sé qué. Saco el número y luego ya volteo a gusto con mis cuates, pero ya tengo el número para hablarles. Lo que tengo que llevar para Acapulco Short básico, este es cuando es de gala y este es para cuando estoy de valiente. Y esta es la cereza del pastel. Lo que espero de este Acapulco Short es pasarla bomba. Mi nombre es Talía, tengo 25 años. Me encanta la fiesta, soy una chava súper fiestea. Cuando salgo al antro primero me empiezo a arreglar, obviamente me pongo muy guapa. Soy como de usar vestiditos y más femenina. Cuando llego al antro obviamente empiezo a tomar, empiezo a ver a la gente porque me gusta conocer gente nueva. Y pues no sé, empiezo a bailar. De repente ya cuando estoy muy borracha me da por bailar así como gogo y estar así. Y ligar también. Los hombres físicamente me gustan que tengan obviamente muy buen cuerpo. Me gusta mucho que tengan el abdomen súper marcado. Pero me encanta más que tengan una sonrisa muy bonita. Traigo muchos tacones, traigo muchísima ropa. Traigo poquitos trajes de baño porque no tengo muchos, pero al final de cuentas es que siempre ando en tanga o me gusta enseñar mi cuerpo. Entonces no me preocupa. Yo espero este verano que sea inolvidable. Espero que todos seamos como una hermandad. Solo se vive una vez.